Mi nombre es Silvia Ramírez, yo soy coordinadora de Magrecentro Colombia y les voy a contar un poco acerca de qué se trata Magrecentro. Es una franquicia brasilera con más de 30 años de experiencia en el mercado, más de un millón de pacientes satisfechos en nuestros procedimientos. Y estamos trayendo a Colombia esas técnicas que han tenido tanto éxito y tan buen resultado en pacientes en Brasil y en Estados Unidos. Esto se trata básicamente de unos planes que van combinados con planes de alimentación especiales para cada paciente y pueden incluir también aparatología dependiendo de lo que el paciente necesite. Nosotros estamos utilizando toda la aparatología de punta que lleva también unos años en el mercado con excelentes resultados que en este caso serían como cavitación, carboxiterapias, ultrasonidos, radiofrecuencias. Aparte traemos unos medicamentos que son unas fórmulas magistrales traídas directamente de Brasil para aplicar en la zona grasa, es una mesoterapia, no tiene contraindicaciones, no presenta contraindicaciones. Entonces se lo puede realizar cualquier paciente que ingrese a hacerse nuestros tratamientos de Magrecentro y también tienen muy muy buen resultado. Traemos por innovación a Colombia garantía del 100% de que usted adelgaza, del 5 al 10% de su peso inicial en 45 días, o sea en 5 semanas que es la duración total del tratamiento. Nosotros estamos ubicados, nuestra sede piloto está en el antiguo country, directamente en la calle 82, número 1849, es una esquina, nos identificamos por una bandera de Brasil. Nuestras líneas telefónicas son 796-8287, 796-8784 y nos pueden encontrar también en internet como Magrecentro Colombia o en la página de Facebook Magrecentro Colombia. Gracias por ver el video.